Siguen sumándose los apoyos de grupos empresariales a la candidatura de Lenin Moreno. Edison Garzón, integrante del colectivo empresarial Propongle, comentó que Lenin cuenta con el respaldo de empresarios e industriales con fe en el Ecuador. Además señaló que está de acuerdo con sus propuestas, sobre todo en torno a las relaciones económicas internacionales y a la revisión de tributos. Hay que tener acuerdos comerciales. Además, por eso nosotros estamos a favor de la candidatura del licenciado Lenin Moreno, porque él va a seguir promoviendo acuerdos comerciales. Que no nos pase lo que le pasó a México, donde la agricultura se acabó. Que no nos pase lo que le ha pasado al país vecino Colombia. Se acabó la agricultura en términos generales. Y al Perú lo que le ha pasado. Los tratados de libre comercio, de tener cuidado. Colombia pasó de ser un productor de arroz a ser no productor, a importar seis veces más el arroz que hace. Cuando hablamos de la reestructuración y la simplificación tributaria, es uno de los grandes temas que motiva a emprendedores empresarios, para que nosotros, al ser ya parte del Consejo Consultivo Empresarial y el Comité Consultivo Tributario, que lo ha anunciado el candidato Lenin Moreno, entendamos que lo que necesitamos es, en conjunto, generar más empleo. Sí, a cambio de la reducción de algunas tasas de impositivos que tenemos, pero generando empleo. La conciencia social que tiene este grupo de empresarios importante a nivel nacional es que nosotros estamos dispuestos a seguir pagando tributos. Creemos que los problemas estructurales de la economía del país no se solucionan quitando impuestos. Todo lo contrario. Queremos aportar con tributos. Pero la reestructuración de algunos de ellos a cambio de la generación de empleo. Eso es tener conciencia social. La cultura de tributación es importante para el desarrollo del país. Nosotros queremos ver siempre al futuro. Nos enseñaron en estrategia a hacer las estrategias a futuro. El pasado es importante, pero el pasado es importante únicamente para la data que se pueda generar, pero nuestras estrategias se hacen a futuro.